12.46 de la tarde seguimos en nuestra entrevista principal con la doctora Rosario Espinal, politóloga. Fuera del aire le comentaba o le preguntaba cuál era su opinión con relación a la unificación, esta propuesta que hay de unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales en virtud de este alto nivel de abstención en las municipales. Sé que usted tiene una posición muy coherente, pero... Bueno, yo he tenido una posición muy coherente porque desde que la separaron en 1994 yo era jovencita. Bueno, yo era un bebé. Por si acaso. Yo me he estado oponiendo a las elecciones, a la separación de elecciones. ¿Por qué? Y miren que he tenido a muchos de mis colegas en la otra posición. En la otra acera. Desde siempre. Y llegó un punto en los años 90 en que yo dije, bueno, yo me voy a callar y voy a darle tiempo al tiempo. ¿Por qué yo me oponía? Desde siempre. Desde el 94. ¿Por qué? Las elecciones no presidenciales generan mayor abstención en todos los países. En todos los países. No es aquí solo. Claro. En todos lados. En todos los países. Y yo prefiero que vote más gente. Claro. A que vote menos. Entonces, ese es un punto. Segundo punto. Este es un país con un sistema político presidencialista. Y para tú cambiar el presidencialismo no es por la fecha en que tú pongas las elecciones. Tú realmente generas un poder municipal si los municipios aquí fueran autónomos en recaudación de impuestos. O sea, si el impuesto sobre la renta en Santiago, en La Vega, en Barajona, donde fuera, se paga o sea, por lo menos un porcentaje se pagara al municipio. Entonces, el municipio tuviese una base económica para ejecutar. Quizás ahí entonces ya tú puedes decir, se puede desarrollar una cierta autonomía local, un cierto liderazgo. Pero los municipios aquí dependen absolutamente del poder ejecutivo que asigna los fondos. Ni siquiera asigna lo que dice la ley de municipios. O sea, asigna menos. Entonces, esa es otra razón por la cual no me gusta la separación de elecciones. Y la tercera es porque este es un país pequeño con una república unitaria. Esto no es una república federal. Entonces, fíjense, hay ciudades con la población de este país o casi con la población de este país que tienen un alcalde y aquí hay 158. Yo sé que ese es otro tema. Esa es fragmentación del territorio. Pero, pero pónganse a pensar que hay ciudades con la población de la República Dominicana que tienen un alcalde o dos alcaldes, esa cantidad de gente, esa cantidad de población. Entonces, aquí se ha querido fragmentar el sistema electoral y fragmentar el territorio en nombre de la democracia. Y a mi juicio, eso es un uso abusivo de la democracia. Yo corroboro también con usted. Evaristo, antes de tu pregunta, ¿qué es lo que más le conviene a la oposición? Perdón, ¿cuál es el candidato que mejor le conviene a la oposición para enfrentarse al presidente Luis Abinader en virtud de lo que ya hemos visto a partir de la semana pasada? Es Leónel Fernández, que encabece, es Jabel Martínez. Yo no voy a responder esa pregunta, porque esa pregunta yo se la dejo a ellos. Que la resuelvan, que tienen dificultad para resolverla, imagínense ustedes. Yo ni creo que la van a poder resolver, porque el tiempo le viene encima. Tienen los días contados, las horas contadas prácticamente. Entonces, como que yo eso se lo dejo a ellos. Rosario, ¿qué expectativas tiene usted y debe tener la población para lo que es la rendición de cuentas, el número cuatro que le toca al presidente Luis Abinader, su última rendición de cuentas, por lo menos de este periodo presidencial, hasta que se exprese el pueblo el próximo 19 de mayo? Ya hay muchos que están hablando de que esto va a ser una rendición de cuentas relacionista, otros dicen otra cosa, y así como siempre. ¿Qué expectativas tiene Rosario Espinal y debe tener la población con relación a lo que va a expresar el presidente de la República el próximo martes? En todas las rendiciones de cuentas, los presidentes tratan de mostrar la mejor cara, la mejor cara de su gobierno, la mejor cara del país. Esperar otra cosa, no sé, es hacerse una expectativa errada. Porque todos los presidentes, incluso en momentos terribles de algo que ha pasado, muy negativo, lo que sea, la función del presidente es ir a decirle al país lo bien que estamos. Y a veces lo bien que estamos dentro del problema, si es que hay un grave problema, por ejemplo, en la pandemia, o si hubiese una crisis económica, o algo así. Esa es la función de los presidentes, ir a presentar la mejor cara, que supuestamente debe ser una rendición de cuentas objetiva, que diga exactamente cómo está de mala la educación, cómo está de mala la salud o el tránsito. Yo creo que esperar eso del discurso de rendición de cuentas es hacerse falsas expectativas. Los presidentes van a ese discurso a mostrar la mejor cara. Bueno, señores, muchísimas gracias a la doctora Rosario Espinal, politóloga, por aclararnos algunas dudas y darnos una proyección de lo que pudiera pasar este próximo mayo del 2024. Gracias por su tiempo. Señores, lamentablemente... Cronos no perdona. Cronos no perdona, por lo tanto, hemos llegado al final de este programa. Sigan con Arquitectura Radial.